¿Sabía usted que tanto Yeshua como sus discípulos siguieron el cuarto mandamiento guardarás el Shabbat para santificarlo? Entonces, ¿de dónde surgió la idea de guardar el domingo como día sagrado de culto y adoración? Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Itzvi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de la observancia del día de Shabbat tanto en el judaísmo como en el cristianismo y qué nos dice la escritura más importante con respecto a este mandamiento que nos cuenta la historia de cómo surgió el cambio del sábado al domingo en el ámbito cristiano. Al mismo tiempo les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartirnos sus comentarios. Bienvenido hermano Itzvi, bienvenido hermano Miguel. Shalom, shalom. Shalom querido Harold, Miguel, un abrazo a todos los que nos están escuchando y si tenemos un tema muy interesante el día de hoy, un tema muy popular y que no hay lugar a dudas de que muchos que comienzan en este camino, si es una de las primeras cosas con las que se encuentran, mucha gente que se vuelve a las raíces hebreas, que empieza a investigar acerca de los orígenes de la fe bíblica, tanto en la biblia hebrea como en la biblia cristiana, si esto se encuentra, es una de las primeras cosas que llaman la atención de alguna manera por lo que decías al comienzo acerca del cuarto mandamiento, porque todos conocen los diez mandamientos. Entonces, si alguien está leyendo los diez mandamientos, en muchos lados aparecen hasta en edificios públicos, solían estar, al menos ahora han hecho una guerra contra la religión, pero todos se lo encuentran. Y cualquier cristiano, incluso que no siga las raíces hebreas, tiene un conocimiento del cuarto mandamiento de que hay que observar el día de Shabbat, pero tal vez nunca se ha cuestionado qué es ese día, ¿sí? Porque a decir verdad, te digo, donde estamos nosotros aquí en el cinturón bíblico, el Bible Belt en los Estados Unidos, mucha gente dentro del cristianismo incluso, dice, sí, hay que honrar este día de descanso, y están honrando el domingo, ¿sí? Pero lo honran de una manera casi religiosa, ¿sí? Salvando las distancias a lo que son regulaciones alágicas judías, ¿sí? De no encender la electricidad o cosas, ¿sí? Que van muchísimo más allá que el simple mandamiento de no trabajar, pero tienen ese sentimiento de que hay que cuidar algo, por eso sí me gustaría mucho preguntarles también a ustedes cómo es que se vive en donde viven ustedes, y también la gente nos puede decir en los comentarios, porque me imagino que acá hay un sentimiento mucho más religioso, en cierto sentido, aquí en el cinturón bíblico, no sé cómo será, en Latinoamérica, países, sí, que vienen de raíces católicas, originalmente, sí, sabemos que cuando se decidió observar el domingo en lugar del sábado, podemos entrar un poco en detalles cómo es que surgió eso en los siglos posteriores a la vida de Yeshua, como también fueron autoridades religiosas, ¿sí? que decidieron establecer esto, y bueno, por el otro lado, o sea, no estoy entrando en detalles, sino simplemente decir todas las cosas que me vienen a la mente, que podemos desarrollar durante el programa, hoy en día hay gente que se vuelve a las raíces hebreas y dice, sí, es importante seguir esto, pero al mismo tiempo no quieren aceptar, sí, autoridades religiosas judías, ¿saben qué? ¿Quién dijo que en realidad es el sábado? o viernes a la noche, sábado a la noche, en realidad el día comienza al amanecer, no al atardecer, o en realidad es un calendario lunar, sí, que encontré algo por ahí en internet, entonces en realidad el Shabbat es los miércoles, sí, hay todo tipo de ideas, todo tipo de calendarios, la idea sigue siendo la misma, sí, y este es uno de los puntos principales, primordiales y más importantes, que es que el Shabbat marca un ciclo, sí, un ciclo que no fue establecido al tiempo en que se dieron los diez mandamientos en el monte Sinaí, sino un ciclo que existe desde la creación, sí, y esta es una idea muy importante que tal vez podemos redondear durante el programa y al final ver cómo concluir con esta idea, porque ese en realidad es el punto principal, sí, entrar en sincronía con el calendario del creador es un día que es tal vez el más importante, o sea, no en el sentido de el énfasis, se puede decir el día más santo para observar en el daísmo dicen es Yom Kippur, pero al mismo tiempo el Shabbat es el primero de los tiempos señalados que es mencionado en Levítico 23, cuando dice estos son los tiempos señalados, sí, el Shabbat es el primero, ¿por qué? porque es el que ocurre más seguido, es el que con el cual entramos en contacto la mayor cantidad de veces y con más frecuencia, sí, mientras celebramos o observamos otros días una vez al año, el Shabbat es observado más de 50 veces durante el año, sí, entonces eso le da una importancia especial a ese día y bueno, y es algo que tenemos que ponderar, porque es así, sí, que tan a menudo tenemos que volver a entrar en sincronía con este ciclo, sí, así es. Tal vez antes de pasar la palabra al hermano Miguel para añadir a este comentario del hermano Zvi, no sólo eso, hermano Zvi, también que la Torah establece el Shabbat como una señal, una marca eterna por todas las generaciones, entonces imagínate, guardarán pues el día de reposo, el día de Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, Éxodo 31, 16, entonces, o sea, no es algo que, ah bueno, es que sucedió tal evento, entonces ahora vamos a cambiar el estilo que traíamos, ¿verdad? No, no, algo perpetuo establecido por Jehová a través de su Torah. Shalom, shalom, hermano Miguel, bienvenido. Gracias Harold, un saludo para todos. Y sí, mientras les escuchaba hablar, vienen a mi mente muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es la sutileza que hay en el cambio que se hizo en el texto de las Biblias que nosotros manejamos, principalmente la Reina Valera, y bueno, creo que todas las otras hacen el mismo cambio, que en vez de usar la palabra Shabbat, que realmente está en el texto original de los Diez Mandamientos y en todas las otras partes donde se habla de ese tema, nuestras Biblias lo cambian como la expresión día de reposo. Incluso al comienzo, las versiones anteriores tenían un asterisco ahí donde decía día de reposo, asterisco y una veía abajo, esto equivale al Shabbat. Después le quitaron el asterisco. Entonces, cualquier persona que lee en este momento las escrituras, que lee los Diez Mandamientos, como decía Tri, pues la versión que tiene es guardar el día de reposo. Y como hemos sido educados desde niños en que el día de reposo es el domingo, pues listo, yo estoy cumpliendo los mandamientos. No hay problema. No tenemos una comprensión clara del término como tal. Por otro lado, la misma gestión social y todo esto ha hecho que el día de reposo, que ya no es el Shabbat, sino es el domingo, por asuntos que hablaremos ahorita, se convierta simple de actividades múltiples, no necesariamente de descanso. Entonces tenemos a la gente desde haciendo cosas que tenía pendientes en sus hogares hasta saliendo a hacer las compras y lavar el carro y hacer una cantidad más de cosas y en eso se ha convertido el día de reposo. En el mejor de los casos, la gente que todavía tiene una tradición religiosa, pues van a la iglesia, sea cristiana, sea católica, porque mantienen su culto igualmente los domingos y entonces uno simplemente va porque toca cumplir. Yo recuerdo que de niño, cuando hubo la oportunidad en que pasaran la misa de los domingos, se podía validar con la del sábado a las 7 de la noche, que fue un favor que hizo la iglesia católica. Entonces nosotros decíamos, listo, vayamos de una vez a la misa el sábado por la noche y salimos de eso. O sea, no había ninguna comprensión en la mente de que, oiga, este es un día para estar en comunión con el Creador, para valorar la creación, que de eso se trata, para recordar también la salida de la esclavitud. Y usted dirá, bueno, yo no fui esclavo. Bueno, quienes conocemos a Yeshua, sabemos que fuimos sacados de una situación de esclavitud particular de nuestro propio Egipto. Y el Shabbat representa precisamente eso. Un día en el cual nosotros podemos hacer memoria de que fuimos sacados de esa situación de esclavitud, del temor, de la angustia, de la culpa, de las tradiciones, de las religiones, de tantas otras cosas. Y qué bonito poderlo celebrar cada semana. Entonces, bueno, simplemente la reflexión que traigo es invitar a la gente a considerar que cuando usted lee allí, día de reposo, en la escritura realmente se refiere al Shabbat. Y el Shabbat se define como el séptimo día de la semana, no como el primer día de la semana. Se define como el séptimo día de la semana. Su significado básico es cesar de, que es la razón por la cual se instaura, se instituye al comienzo. Yehová terminó la creación en el sexto día y el séptimo día cesó, cesó de crear. Paró de su actividad generadora de cosas. Y establece entonces, digo, el texto no lo dice por ninguna parte, pero es sabio inferir que siendo que el hombre fue creado en el sexto día, el primer día de vida suyo fue un día de reposo, no fue un día de trabajo activo, bueno, yo te voy a crear y tienes que arrancar aquí a cuidar el huerto, ¿cierto? No, fue un día de reposo. Y eso tiene un mensaje profundo. Es un día para estar con Yehová. Yo no creo que Yehová dijo, bueno, ok, ya acabé, me voy y nos vemos el lunes, o nos vemos, sí, el domingo, ¿no? Y le hubiera dicho a Adán, no, yo creo que el padre le dijo, bueno, ya terminé, ahora a ver nos conocemos. Probablemente haya sido así. Yo igual quiero dirigirme un segundo a justamente lo que hice en la traducción, que usted dice, sí, no dice Shabbat, sino que dice día de reposo, pero ahora como para defender también al traductor de las escrituras, en realidad la palabra Shabbat viene de ese verbo, no está presentado en las escrituras como un nombre, si dice este día será llamado el Shabbat, sino que dice, estoy en Génesis 2, 2, primero en Génesis 2, 2 y también en Génesis 2, 3, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Reposó, que es la conjugación verbal que se relaciona con la palabra Shabbat, va y Shbot, que esa es la primera vez que aparece esa raíz verbal, y luego en el siguiente versículo, y bendijo Dios el día séptimo, sí, ahí el número ordinal, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en él reposó, la palabra reposó es Shabbat, sí, entonces el día de Shabbat es el día que Dios reposó, no necesariamente está siendo presentado con un nombre, sí, entonces simplemente defendiendo al traductor, obviamente en el hebreo común y hasta hoy en día y a través de los siglos, ese ha sido el término con el cual se denominó ese día, sí, que es diferente a todos los otros días, todos los otros días son designados por medio de los números ordinales, primer día, primer día, segundo día, tercer día, sí, lo cual nos indica esa dirección hasta que llegamos al día de Shabbat, el día de reposo, y ese día se llama día de reposo, sí, en el español y en todas las otras lenguas perdimos esa idea de que un día es distinto a los otros días, porque todos los días recibieron nombres, sí, nombres, vale la pena decir, sí, en muchos casos, en honor a dioses paganos, a poderes y principalidades del cielo, sí, planetas, etcétera, y muchos también comenzando el camino entienden esto, sí, y el Shabbat es como que quedó ahí entre todos los otros días, pero cuando empezamos a ahondar en esto, vemos que hay muchísimas lenguas en las que tenemos al menos esa pista que quedó hasta nuestros días con el correr de los milenios, que decimos sábado, ¿de dónde viene esa raíz etimológica de sábado? Viene de la palabra Shabbat misma, y hay decenas de lenguas de Europa Oriental, de distintos dialectos, en que la palabra Shabbat se llevó a esa lengua, y la gente incluso sin saberlo llama al día de Shabbat Shabbat en su propia lengua, sí, otra cosa interesante que se cambió con el calendario romano es el comienzo del día, sí, el comienzo del día es a las 12 de la noche, cambia de un día a otro, se tiran los fuegos artificiales, sí, primero de enero o el 31 de diciembre a las 12 de la noche, cambió el año, si es otro tema, ¿cuándo cambia el año? no nos vamos a meter en eso el día de hoy, pero el día, ¿qué sucede a las 12 de la noche? nada cambia desde las 11 y 59 hasta las 12, sí, no hay ningún evento celestial, sí, nada está cambiando, pero se determinó de manera arbitraria eso, pero a pesar de que los romanos hayan hecho esto, fíjense las pistas que igual quedan hasta nuestros días, noche buena, sí, navidad, es una fiesta pagana, ya lo sabemos, basada en culto romano, Saturnalia, etcétera, olvídense de eso, pero que es noche buena, porque noche, sí, porque se celebra al atardecer, sí, eso es como un vestigio que quedó de la cultura original judía, en la cual Yeshua nació, que un día comienza al atardecer, sí, entonces hay cositas así, que como que le dan la pista a uno, cuando tenemos la perspicacia de empezar a investigar y podemos continuar nuestro aprendizaje por ese lado de esa manera. Así es, hermano Miguel, quiero hacer una breve pausa, y a medida que continuamos desarrollando este interesante tema acerca de la observancia del Shabbat, quédense con nosotros, ustedes hermanos que nos escuchan, y ya, ya regresamos. Shalom estudiosos de la Torá, Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos, han sido bendecidas alrededor del mundo, pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores, siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos compartiendo, comentando, analizando la observancia del día de Shabbat, y veníamos conversando cómo incluso la terminología en ciertas traducciones desaparece, interesantemente, como el día de reposo. Y hermano Tzví nos hacía la aclaración también de cómo la terminología en el hebreo no necesariamente nos muestra que aparezca la palabra específica de Shabbat, sino que se nos da el entendimiento de que es un día separado, apartado, un día donde no se llevaba a cabo el trabajo cotidiano. Y se sobreentiende que era la palabra de Shabbat. Yo quería, yo quería nada más hacer un aporte aquí, trayendo, siguiendo esa misma línea, de que en la fe cristiana, en la fe en la que nos desarrollamos, tal vez la mayoría de nosotros, al menos los que seguimos estos programas, y fuera nuestra audiencia, y lo que es el caso de hermano Miguel, en el caso, en mi caso personal, dentro del cristianismo, tal vez hay una enseñanza que surge de un pasaje, varios pasajes del Nuevo Testamento, de Pablo propiamente, donde Pablo habla o hace referencia de que todos los días son importantes en el Señor, de que allá en Romanos tengo esta referencia, Romanos 14, se le dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, y entonces, de ahí, se abre como esta ventana, ese espacio para decir, es que el mismo Pablo está diciendo que, que ya no, en el Señor ya no hay diferencia entre día y día, y entonces, tendíamos, tendíamos a caer en esa, en ese pensamiento, en esa doctrina, y arrojando todo el resto de la palabra, todo el resto de la escritura, la Torah misma, el cuarto mandamiento mismo, lo hacíamos a un lado, y lo, y lo descartamos, y lo tomábamos con ligereza, diciendo, es que Pablo dijo que, ahora todos los días son importantes, y, y con que ustedes se pare un día, nos decían tal vez en la, en la iglesia, entonces, está bien, ¿verdad? para algunos ese día era el, el martes, porque en el trabajo le daban 10 descanso el martes, y para el otro era el, el viernes, y algunos, no trabajan fin de semana, entonces apartaban el domingo, y teníamos también el entendimiento de que, como Yeshua, se nos enseñó que resucitó el domingo, conmemoramos el domingo como el día de oración, el día del culto, el día de, donde nos reunimos, y es el, el espacio que sacamos para, para escuchar la prédica, para, para santificarlo, como dice el, el, el mandamiento, ¿verdad? Pero, omitiendo de que, de que se está refiriendo al, al Shabbat, sino que ahora es, o cualquier día, o puede ser el, el día domingo, ¿verdad? Sí, siempre había un peso para el día domingo, puesto que el, el servicio, el culto se lleva a cabo el domingo en, en iglesias cristianas. Sin embargo, sin embargo, si volvemos al texto bíblico, como les dije en la introducción, podemos estar de acuerdo en que el judaísmo mantiene y sostiene tradiciones, el cristianismo mantiene y sostiene tradiciones, pero, ¿qué dicen las escrituras? ¿Cuál es el registro bíblico que tenemos con respecto a la observancia del Shabbat? Bueno, ya hablamos acerca del mandamiento. Vamos a ver el testimonio de Yeshua mismo. En las escrituras encontramos que el mismo Yeshua se congregaba en Shabbat, en la sinagoga, enseñaba en la sinagoga durante el día de Shabbat. Los discípulos que hacían exactamente lo mismo, iban a la sinagoga, compartían durante el Shabbat en la sinagoga, la enseñanza se daba en Shabbat. O sea, todo apunta que el día de adoración se mantiene como el día de Shabbat, incluso en el Nuevo Testamento, incluso el mismo Pablo, tenemos referencia, vean qué interesante, esta referencia de Hechos, tengo por acá, dice que Hechos 13, 42, nos dice que saliendo de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oígame, los gentiles le rogaban a Pablo que el siguiente día de reposo, dijo hermano Miguel, el Shabbat, el siguiente Shabbat, sí, que él les hablase de todas estas cosas, refiriéndose a Pablo, sí, los gentiles le pedían a Pablo que durante el día de Shabbat, pues sacaran el espacio para compartir de todas estas cosas, refiriéndose de la escritura, y refiriéndose pues también del testimonio de Yeshua mismo, entonces, a lo que voy es hermanos, que podemos ver una y otra vez a partir del registro bíblico, a partir del testimonio de la escritura, que el Shabbat se mantenía como ese día sagrado, dentro de la cultura judía, y lo han respetado por miles de años, pero fue en él ya en el siglo tercero, por ahí tenemos varios personajes, aparece Tertuliano, aparece Constantino, aparecen ciertos personajes importantes que vienen, marcan la historia, a favor de sustituir el día sábado por el día de domingo, entonces, pero no es algo que encontremos en esencia en la escritura, viene siendo más una tradición de hombres, entonces, es muy importante tener ese aspecto presente, considero yo, ya que se guarda el día domingo como día de reposo dentro del cristianismo, por una tradición de hombres, porque no hay un sustento bíblico, no hay un Yeshua diciendo, de ahora en adelante, yo vengo a cambiar la palabra de mi padre, y ahora no es el Shabbat, sino que el domingo, o el domingo se convirtió en el Shabbat, en ningún lado dice eso, todo lo contrario, más bien Yeshua, tenemos a Yeshua diciendo, yo no he venido a abolir las palabras de mi padre, yo no he venido a abolir la Torah, pero ha venido a cumplir, quería nada más hacerles ese aporte con respecto a la cárcel. Permíteme leer algo, que es el documento oficial al respecto, sobre la movida del sábado para el domingo, dice, el principio de abstención del trabajo, el texto de 28, fue formalizado en el siglo IV por legislación eclesiástica, en el concilio de Elvira, Elvira 306 después de Cristo, decretado civilmente por Constantino en el 321, entre el sexto y el decimotercer siglo, la tensión de la misa fue restablecida por la iglesia y la ley civil, esta última estableciendo penalidades por su transgresión, o sea, si la gente no iba a misa y no cumplía en ese día, había un problema serio. Ese documento entonces establece que el domingo debe ser considerado como el día sagrado por todos, pero es ese documento político, llamémoslo así, el que establece el cambio, y como el poder lo tiene el imperio romano en ese momento, Constantino está involucrado en el asunto, la gente se ve forzada a dejar de guardar el Shabbat el séptimo día y a guardarlo el domingo. La motivación principal era que como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, que fue un domingo, y Yeshua supuestamente resucitó un domingo según el calendario de la iglesia católica, pues ese era el día que se debía celebrar esos dos eventos. Entonces, ¿para qué el Shabbat? No, mejor celebremos el domingo. Y por eso se establece, pero es un documento, nada de la escritura, como dice Harvey, eso es bien importante tenerlo claro. Y también, hermano Miguel, para sumarle a su comentario, entendemos por la historia que la influencia romana en ese momento es tan fuerte, a nivel de gobierno, a nivel de imperio, que existe el pensamiento y la prohibición de parte de la iglesia hacia los fieles de judaizar a los demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier acción que usted llevara a cabo que promulgara a otros viene siendo algo penalizado por la iglesia. Entonces, aquí también podemos ver que existe esta persecución hacia el pueblo judío o a todo lo relacionado a lo que tuviera que ver con el judaísmo. Entonces, está prohibido dentro de la iglesia. Entonces, qué mayor señal que el Shabbat mismo, que los creyentes iban a vivir la semana a semana. Entonces, que viene la iglesia a prohibir todas estas acciones que estuvieran relacionadas con lo que nos llevan o nos apuntaban al pueblo judío. Entonces, nada más quería como añadirlo a este mismo comentario del hermano Miguel, que también estaba presente esa, por así decirlo, esa cláusula, ¿verdad? prohibido judaizar a los hermanos o prohibido guardar cualquier tradición de los hermanos judíos. Así es. Y bueno, para hacer objetivos también del lado del judaísmo ortodoxo, el judaísmo religioso que no creían en Yeshua, hubo una ruptura, o así fue observado, con el judaísmo mesiánico, o aquellos seguidores de Yeshua en el Israel del primer siglo incluso, en donde los judíos no querían nada que ver con aquellos seguidores de Yeshua. al punto que, bueno, vemos muchas de esas cosas registradas en el Nuevo Testamento, y también en el libro de Hechos, en donde los creyentes en Yeshua, si sufren ciertas persecuciones, obviamente no los querían en las sinagogas, eventualmente se promulgan incluso en las oraciones diarias, una de las oraciones en contra de los herejes, que era particularmente en contra de los seguidores de Yeshua, que sabían, la comunidad judía que ellos no iban a poder orar esta oración, porque hubiese sido en contra de ellos mismos, entonces para alienar a este grupo, entonces eso también por el otro lado jugó una parte, para comenzar a separar estos grupos. Igual sabemos que el judaísmo ortodoxo, por así decirlo, no era homogéneo, había también muchas sectas distintas, y aquellos seguidores de Yeshua eran una de las sectas, en el primer siglo. Y bueno, no hay ningún indicio que nos diga que o Yeshua o sus seguidores hubiesen seguido cualquier otra cosa distinta a lo que era la observancia de la Torah, e incluso muchas de las tradiciones judías que no necesariamente están explícitamente mencionadas en la Torah, eso también es importante. Pero por el otro lado, tenemos un tercer grupo que ahora viene en juego, que son los gentiles, los gentiles que se vuelven a Yeshua, que quieren caminar como Yeshua, ¿qué se hace con esta gente? Este es un problema que lo encontramos en el mismo libro de Hechos, en Hechos 15, y en otros lugares también, en donde Pablo está lidiando con estas comunidades distintas, por Asia Menor, alrededor del Mediterráneo, dice, ¿qué hacemos con esta gente que quiere seguir a Yeshua? Pero son gentiles. Hoy en día, ¿qué es lo que el judaísmo dice acerca de eso? Que sigan los siete preceptos de Noé. Es obviamente una invención rabínica acerca de, no criticándolo, pero son como ciertos preceptos morales mínimos, que una persona en lugar de vivir una vida idólatra, pagana, inmoral, que siga ciertas cosas mínimas que lo acerquen al Dios de Israel. Estos son los requisitos. Una persona no tiene que seguir todo lo que está en la Torá, de acuerdo al judaísmo hoy en día. Nadie esperaría eso de los gentiles. Entonces eso es algo que se presta a discusión. Tal vez la gente nos puede decir también qué es lo que cada uno piensa. Pero eso es algo personal en realidad, que una persona está diciendo, yo quiero seguir a Yeshua. Yo considero a Yeshua como mi Mesías y quiero seguir el camino y seguir los mismos preceptos que él siguió. Entonces eso está en un estándar mucho más alto. Sí, que un gentil que simplemente quiere dejar el paganismo y no ser inmoral. Hay muchísimos más preceptos en la Torá, pero la Torá fue dada al pueblo de Israel. Entonces para un gentil volverse a la Torá, el gentil lo que está diciendo es básicamente yo quiero ser parte del pueblo de Israel. Es lo que en el judaísmo se consideraría una conversión. Sí, pero obviamente no por medios ortodoxos, no que un gentil vaya y se someta a autoridades rabínicas. Diga, voy a seguir toda la alajá, voy a ser un judío como tú y seguir todos los preceptos rabínicos. Pero es también una conversión en cierta manera. Sí, que uno está diciendo, igual me pueden decir ustedes, sí, que vienen, sí, del público gentil y se volvieron a la Torá. Tal vez es una pregunta. Así ahora a ustedes, ¿cómo lo experimentaron? De decir, bueno, yo formaba parte de, digamos, el gentilismo o el cristianismo, pero ahora yo me quiero volver a ser parte del pueblo de Israel. Yo quiero seguir la Torá, quiero seguir todos los preceptos de la mejor manera que yo pueda, sí, y que mi habilidad me lo permita, que fueron comandados al pueblo de Israel, sí, para ser parte de ese pueblo. Tal vez antes de, o tal vez me gustaría responder la pregunta, primero que el hermano Miguel, ya ahorita le paso la palabra, el hermano Miguel. yo haría la pregunta incluso aún más interesante, añadiendole específicamente acerca del mandamiento de la observancia del Shabbat, porque yo puedo entender que en el cristianismo, pues, surgen muchas preguntas, y entonces todavía hay muchas dudas con respecto a la Torá de Moisés, a la ley de Moisés, y entonces, este, mucho de esto a causa de las cartas de Pablo y el entendimiento, ¿verdad?, de la interpretación de las cartas de Pablo, pero, si nos refiriéramos ahorita específicamente a la observancia del Shabbat, ve que interesante esto, compartimos en el cristianismo que el Antiguo Testamento o el Tanakh es palabra de Dios, sin duda alguna, desde, o sea, el Shabbat no fue dado inicialmente a Moisés, podríamos decir, sino que tenemos el registro de la creación, tenemos el Shabbat en el registro de la creación, como tú muy bien lo mencionábamos, entonces, desde ahí vemos ese rastro de que Jehová nos da ese modelo de descanso, no sólo al pueblo de Israel, sino que a toda su creación, ok, número uno, y número dos, en Marcos tenemos una referencia muy interesante, eso está Marcos 2, 27, 28, ahí Yeshua habla acerca del Shabbat, habla acerca del día de reposo, él dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del Shabbat, entonces, nuevamente, Yeshua mismo no está diciendo que el Shabbat haya sido hecho por causa del pueblo de Israel, sino que está diciendo, está hablando de manera general, por causa del hombre, e incluso él se atreve a decir que el hijo del hombre es señor aún del Shabbat, hay una conexión entre Yeshua y el Shabbat mismo, entonces, otro argumento que podríamos utilizar para preguntarnos de dónde surgió este asunto del, la idea del domingo a dónde fue que asociamos incluso a Yeshua con el domingo y entonces ahora nos pasamos al día del culto domingo y ya tiramos el Shabbat por la borda, ¿verdad? si el mismo Yeshua dice que él es el señor del Shabbat, entonces él nos está dando como esa afirmación, al menos así es como yo lo interpreto y bueno, si quisiéramos hablar del resto de los mandamientos pues podríamos hacer este aquí incluso otro programa, pero específicamente el Shabbat creo que esa sería mi respuesta para que estos dos pasajes a mí me traen mucha luz con respecto a esto hermano Miguel adelante por favor sí, yo creo que lo que fue mi experiencia particular recién yo conocí a Yeshua tenía 18 19 años una de mis primeras inquietudes fue bueno, ¿por qué nosotros no guardamos el Shabbat? se lo pregunté entonces a los líderes del movimiento y me dijeron pero ¿qué vamos a saber en dónde quedó el Shabbat? con tanto cambio de calendario y esto ni idea cuál será el Shabbat y lo que es importante es guardar un día a la semana cualquier día ¿y dónde dice eso? no, mire aquí entonces Romanos 14 mal interpretado y bueno, listo ya dejamos así pasan los años y efectivamente cuando encuentro este camino lo primero que me cuestiono es la observancia del Shabbat por ahí es que comienza todo otra vez ¿sí? porque bueno el mandamiento es muy claro y en diferentes partes de la escritura se afirma la importancia de guardar el Shabbat como el séptimo día de la semana ahora yo sé que hay gente que dice todavía bueno, pero es que no sabemos realmente cuál es qué garantía tenemos de que este Shabbat que nosotros estamos guardando es el correspondiente al calendario según se estableció desde el comienzo independiente de eso mi inquietud fue bueno debemos yo debiera comenzar a hacer esto y comencé a investigar y cada vez que me metí más en la escritura encontré mucho más reforzado y más claro el mandamiento de guardar el Shabbat investigué entonces por qué se había hecho el cambio al domingo y todo lo que encontré dije no esto no tiene sentido esto no tiene ningún sentido entonces no hay ningún soporte escritural para ese cambio yo voy a guardar el Shabbat ahora ¿quiénes guardan el Shabbat? había dos grupos los adventistas y los judíos entonces lo primero que hice fue tratar de acercarme a los adventistas a ver qué hay ¿cierto? ¿cómo guardan el Shabbat? porque yo quiero aprender a guardarlo y entro a participar allí pero al rato me doy cuenta de bueno no no quiero hablar mal simplemente encontré que lo que había el culto que había en las iglesias de de adventistas era igual a la del domingo solo que en Chapal pero en general la práctica del resto del día no había gran diferencia entonces pues voy a mirar ahora qué hacen los hermanos judíos porque estos son los que vienen practicando esto desde hace los siglos y ahí comienzo yo a explorar y a mirar y obviamente pues debe ser que como ellos lo hacen así se debe hacer y arranco entonces a aquella práctica de las velas y de todo lo que normalmente hace la mujer le dijo ¿por qué no puedo cortar el papel higiénico más? y conforme vamos explorando un poco más nos encontramos de que uy pero aquí hay una cantidad de cosas que no están tampoco en la escritura y que probablemente son de su herencia cultural pero yo no tengo esa herencia cultural así que finalmente lo que decimos nosotros bueno la escritura dice a secas guarden Shabbat cierto vamos a guardarlo ¿qué vamos a hacer en ese día? oremos que Dios nos oriente sobre el asunto los parámetros son muy muy amplios ¿no? porque la Torah no se va a la meticulosidad de decirnos en detalle qué es lo que podemos o no podemos hacer simplemente dice cese de trabajar toda esa rutina que usted hace que fue el modelo de Jehová no haga eso en el Shabbat descanse y es la oportunidad para pensar en el Señor reflexionar en su palabra para mirar la creación celebrar la creación etcétera etcétera trate de buscar si había algún algún procedimiento no existe un procedimiento en la escritura que diga qué hacer o cómo hacer ¿sí? porque lo que nos encontramos hoy es dentro de estos movimientos de raíces raíces hebreas pues es que hay gente que ha sacado sidures entonces y que dice no es que usted tiene que decir recitar estas oraciones y usted tiene que arrancar así tiene que arrancar así tiene que vestirse de esta forma y tiene que poner la mesa no sé cómo muéstrame dónde está su escritura no está en la escritura ¿es malo hacerlo? no, no es malo es lícito hacerlo y es un bonito ejemplo de mis hermanos de judá cómo respetan cómo honran ese día y podemos aprender mucho observándonos pero decir que tenemos que hacer eso y que si no hacemos lo que ellos hacen no estamos guardando el chabat no, eso no es cierto sí sí quiero agregar algo que se le pasó Miguel porque en realidad hay algo más que sí dice en la escritura y obviamente para ver qué es lo que dice el mandamiento de Shabbat nos vamos a ir o a Éxodo 20 donde los diez mandamientos son entregados o o hablados más bien o a Deuteronomio 5 donde aparece una reiteración de estos diez mandamientos hay algunas diferencias es un estudio interesante no lo vamos a hacer ahora pero ahora estoy en Deuteronomio 5 entonces un par de cosillas aquí habla de justamente guardar hablaba en Éxodo 20 de recordar entonces estas dos acciones son interesantes el día de reposo el día de Shabbat para santificarlo o separarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra que esto nota al margen es importante la parte de que hay que trabajar seis días porque hay gente que no trabaja nunca y el Shabbat tampoco trabajo pero ahora con razón pero o sea hay que dar ese contraste de que hay que trabajar para poder disfrutar del descanso o sea el mandamiento incluye dos acciones trabajar y descansar entonces dice no hacer ninguna obra ninguna melajá de aquí es de donde salen las 39 categorías de trabajo de la alajá que no se pueden realizar no nos vamos a meter en eso pero esta es la parte que se le pasó Miguel usted no puede trabajar ni su hijo ni su hija ni su siervo ni su sierva ni los animales ni el extranjero que está dentro de sus ciudades ¿sí? entonces todas estas categorías que sí están especificadas no es solo que uno trabaja es también que se le da descanso a los otros ¿sí? se deja reposar a toda la creación eso es algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué a un un Beit Jabad una casa de Jabad en de todos los lugares en Beijing Pekín China ¿sí? llegué ahí a una casa de Jabad a celebrar un Shabbat y yo no lo podía creer me sorprendió una locura que en un almuerzo de Shabbat fue ahí comimos y al terminar el almuerzo había una trabajadora una empleada doméstica limpiando y lavando los platos en el Shabbat yo pero no me entra en la cabeza ¿sí? hasta que después entendí pues imagínense de las 39 categorías ¿sí? de no trabajar seguro que no van a hacer trabajar al extranjero que dice ahí mismo en el mandamiento no eso se les pasó y luego aprendí que esto es un concepto ¿sí? existe el Goy de Shabbat que está bien hacer trabajar a un extranjero lo cual es una idea descabellada ¿sí? pero para que la gente sepa esto es algo que existe pero de nuevo esa es una una inferencia o una creación del del judaísmo porque digo lo de hacer trabajar al Goy ¿sí? claro exacto exacto sí ido de las 39 categorías bueno estas son maneras en que se delibera acerca de qué significa una melajá ¿dónde aparece esta palabra? el estudio es muy interesante no lo vamos a hacer ahora y se puede o no estar de acuerdo y eso también si es un terreno gris porque los que no siguen alajá ¿sí? que no siguen el judaísmo también tienen que deliberar acerca de qué es lo que está bien o no seguir por ejemplo yo conozco personas ¿sí? y generalmente que siguen las raíces hebreas que van a decir no puedes jugar a la pelota con tus hijos porque es Shabbat es un día de descanso no puedes estar jugando a la pelota ¿sí? o dicen no se puede salir a caminar en la montaña es mucho esfuerzo ok bueno es mucho esfuerzo porque vos pesas 140 kilos ¿sí? nunca te moves para mí es una caminata disfrutando la naturaleza y en el judaísmo mismo tenemos el término que aparece en el Nuevo Testamento que es algo rabínico la distancia de un día de Shabbat ¿cuál es la distancia que está bien caminar? ¿sí? y estas son tal vez legislaciones o alajot en las que una comunidad debe ponerse de acuerdo ¿sí? esta es otra capa de complejidad cuando uno vive en comunidad ya no es solamente la familia de uno cada uno hace lo que le parece ¿sí? porque ahora estás viviendo con tus vecinos también y cuando esto es algo que me gustó entrar en una discusión con la gente que celebramos Sukkot ¿sí? que gente que no viene del judaísmo pero si quieren observar la Torah son muy fieles todos muy buena gente y ahora es algo que realmente yo teniendo mis tendencias políticas libertarias por mí que cada uno haga lo que quiera a mí me importa solamente lo que sucede dentro de mi casa ¿sí? pero cuando vamos a Sukkot si se vive en comunidad yo no le digo nada a nadie que es lo que tienen que hacer ¿sí? pero hay una cocina comunitaria no hay cocinas en las cabañitas muy rústicas la gente que está en el liderazgo de esta comunidad temporal por 10 días que vamos ahí en la montaña dicen no queremos yo lo respeto totalmente no queremos que la gente se ponga a cocinar en Shabbat perfecto no queremos que la gente se ponga a cocinar en Shabbat y hay fuegos ahí hay hornallas si hay lugares como un plato caliente que se pueden calentar cosas que no queremos que la gente cocine en Shabbat ¿está bien si me caliento la comida que ya está cocinada? sí, está bien ¿está bien si me hago un té? sí ¿un café? sí, está bien café con leche perfecto ¿un sándwich? ok ¿ah? ¿cómo? ¿un sándwich? ¿un sándwich? perfecto porque no lo estás cocinando y dijimos si te estás calentando algo también está bien ok ¿qué pasa si te pones en un sartén la comida de ayer perfecto ¿qué pasa si en el sartén rompiste un huevo y te cocinaste ese huevo? no ya no o está cambiando el estado de crudo a cocido ok entonces digo bueno yo lo respeto pero no hay diferencia entre las deliberaciones rabínicas alágicas y lo que está haciendo este grupo ¿sí? que obviamente no sigue regulaciones alágicas pero tiene que llegar a cierto entendimiento y entonces yo les di para pensar ¿sí? que al final terminan entendiendo la mente del judaísmo rabínico justamente por estas causas ¿sí? porque tienen que llegar a un algún tipo de consenso en dónde está el límite ¿sí? tal vez dicen sí cocinarse un huevito está bien pero no me voy a poner a cortar todos estos vegetales cocinar churrascos todo eso bueno está bien ese es donde tú pusiste el límite en tu comunidad ¿sí? tú dijiste está bien caminar un kilómetro pero no está bien caminar un kilómetro y medio ¿sí? pusiste el límite en un lugar entonces esas son cosas interesantes para que cada uno se pueda pensar qué es lo que funciona en su familia pero y lo último que agrego pues me imagino que quieren comentar sobre todas estas cosas lo último que agrego que ahora esto sí ya más apegado al mandamiento escrito ¿sí? donde veíamos de no hacer trabajar a otros para mí de aquí es de donde sale también y que esto yo particularmente sí lo sigo y no vamos a ir a comprar nada el día de Shabbat ¿por qué? pues si voy a comprar algo hay una persona que está trabajando ahí para mí yo estoy sacando provecho es como hacer trabajar a alguien en el Shabbat ¿sí? ok pero en la misma nota ¿qué pasa si es uno de esos self checkouts si tú agarras eso y solamente le pagas lo pagas tú mismo o vas a la estación de servicio y solo pones tu tarjeta entonces ¿eso está permitido o no está permitido? bueno entonces tiene que quedar a la discreción de cada uno al fin y al cabo ¿sí? en el judaísmo rabínico halágico incluso dicen no se puede prender y apagar el interruptor no vamos a hacer nada con electricidad entonces la dejan corriendo ¿de dónde viene esa electricidad señor? ah viene de una planta eléctrica donde están quemando carbón ¿sí? durante el Shabbat donde hay gente trabajando en el Shabbat ¿sí? eso no viene de su panel solar entonces hay muchísimas cosas así donde uno no se cuestiona simplemente lo que seguimos ¿sí? y entonces eso queda al final al fin y al cabo a discreción de cada uno me parece a mí pero ahí los dejo opinar sobre eso bueno a mí me parece que la porción de Isaías 58 da luz sobre eso también dice si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo si llamas al Shabbat tu delicia santo glorioso de Jehová y lo honras no yendo en tus propios caminos ni buscando tus propios placeres ni hablando de tus propios asuntos entonces Jehová será tu delicia entonces claro siempre habrá esa cantidad de interrogantes y yo creo que va a faltar tiempo porque parte de lo que la gente le gustaría saber estoy seguro porque me lo preguntan muchas veces es ¿y qué hago en el Shabbat? ¿qué puedo hacer en el Shabbat? la gente siempre espera que uno como que le dé una serie de regulaciones esto sí esto no esto sí esto no y ustedes ¿cómo hacen el Shabbat? ustedes mismos vi Harold Miguel ¿qué hacen durante el Shabbat? porque seguramente en estas tres familias no más hay diferencias y lo que el uno considera que es lícito el otro dirá bueno yo pienso que no lo haría entonces entonces digo importante reflexionar al respecto yo lo que le a mí no me gusta darle normas a la gente cuando me preguntan esto le digo mire cuando preguntan por ejemplo ¿y puedo lavar la ropa? le digo ¿qué dice la escritura? dice que la puedes lavar no bueno entonces ahora tú y decide sí pero porque hay cosas que obviamente la escritura no va a decir me puedo quedar viendo televisión las películas de los diez mandamientos yo las veo en el Shabbat todo lo que es de la Biblia los hijos le dicen no por favor no pongamos esa película bueno eso por ejemplo ¿qué hace una familia con niños pequeñitos de tres cuatro años? mantenerlos encerrados ese día en la casa los chicos van a terminar odiando el Shabbat uy va a llegar el Shabbat ese día no nos podemos mover estamos encerrados aquí atrapados ¿entiendes? cada familia necesita buscar la guía del padre para hacer de ese día realmente algo grandioso glorioso bueno agradable que los chicos anhelen que llegue el Shabbat pero no que sea una carga eso porque en eso se puede convertir y terminamos haciendo lo que no se debe hacer completamente de acuerdo con el hermano Miguel en términos de pedir esa sabiduría y esa creatividad ¿verdad? para 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 Jehová para con la familia y ver cómo cómo resolver de una manera sana ¿sí? bueno entonces creo que vamos llegando al final de este programa tan interesante hermano Xp muchísimas gracias igualmente hermano Miguel quiero nada más motivar a los hermanos que nos escuchan a dos 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 cositas una es que nos dejen en sus comentarios después de haber escuchado todo el programa vimos que no encontramos una evidencia bíblica acerca de el cambio del día sábado al día domingo si alguien la encuentra nos la deja nos la deja llegar a través de los comentarios por favor y también que nos dejen saber cuál es su opinión con respecto a ese mismo aspecto de por qué en dentro de la de la creencia cristiana se se maneja el día domingo como como día de observancia como dijo el hermano Xp nosotros respetamos nosotros somos muy respetuosos de de cómo las personas se manejan el día de descanso ya sea el domingo o el Shabbat si si dejamos saber nuestra opinión que obviamente por escritura podemos ver que es el Shabbat pero quería pedirles ese ese favor que nos dejen como dijimos cualquier día que observen lo hacen por el Señor dijo Pablo dijo Pablo y ya de cierre les dejo este pasaje que me parece bastante interesante cuando Yeshua vuelva nuevamente y se establezca el reino milenario vamos a ver el reino de en el milenio si vea lo que dice la escritura Isaías 66 22 este pasaje famoso dice de la siguiente manera esto ya es en el tiempo del milenio el tiempo en la era mesiánica vea lo que va a ocurrir sea usted cristiano o no cristiano guarde usted el domingo el sábado el miércoles el día que sea vea lo que va a ocurrir en la era mesiánica y cito porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová o sea en Shabbat iremos todos a adorar a Jehová y el domingo usted puede ir al culto si usted quisiera pero en Shabbat usted viene a adorar a Jehová eso lo dice Isaías no yo no Esbí no hermano Miguel o sea estamos leyendo de la escritura entonces también sus opiniones y sus comentarios son bienvenidos bueno hermanos ahora sí muchas gracias de verdad nuevamente hermano Miguel hermano Esbí a ustedes que nos escuchan Jehová les bendiga y les guarde esperamos este programa haya sido de bendición y de edificación nos vemos hasta la próxima Shalom 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 Gracias por ver el video